¿Cómo están mi gente Pila? Bienvenidos a un nuevo video. En este video les vamos a mostrar esta casa grande que tenemos aquí a mis espaldas que la vamos a comenzar a remodelar. Como ya les dije yo me dedico a la remodelación de casas y pues el día de hoy vamos a comenzar esta casa que está súper grande que está atrás de mí, ahorita se la muestro. Es una mansión. Pues miren mi gente, ahorita está la casa aquí que vamos a comenzar. Está por fuera, no se ve tan grande, se ve más o menos pequeñona pero sí está grande, miren nomás. Ahí está mi compa Edwin que ya está listo para la demolición. Vamos a comenzar a demoler. Está en una zona tranquila, las casas son grandes. Miren aquí estamos en temporada de primavera. Están los arbolitos con flores. Y pues bueno mi gente, vamos a comenzar el recorrido por dentro que ya que por dentro toma muchísimo tiempo para recorrerla por dentro porque se ve pequeña por fuera pero está grande, nomás entra uno, es un laberinto, tiene basement. Y miren qué tranquilidad, qué bonito se escucha que cantan los pájaros, escuchen. Qué bonito se escucha, qué silencio. Ok, aquí está mi compadre Edwin. ¿Qué onda Edwin? ¿Está listo para comenzar esta casa? Sí, entré. Ok, vámonos pues, vámonos pues porque ahorita vamos a darles un pequeño recorrido aquí que si le hacemos todo el recorrido de la casa, no hombre, el video va a tardar como... Miren aquí la entrada, pues no, como dijimos, está un poco malo aquí. La casa está nueva, la acaban de comprar aquí los patrones. Entrando tiene una escalera no muy lujosa. Y pues aquí a la derecha hay un cuarto que es de pura madera. Pura madera. Esta casa tiene 40 años de construcción dicen y pues todo está al antiguo. Por eso lo vamos a actualizar a lo moderno. A la izquierda hay otra sala que es como grande. Pues esto. Aquí a estas casas le metían sala y más salas. Aquí hay otra sala. Candeleros viejos. Y aquí vamos a pasar a la sala principal que está súper grande. Miren los pasillos, miren aquí. Grandes pasillos que hay por donde quiera. O aquí hay otro medio baño. Está oscuro aquí. Está oscuro. Aquí hay un medio baño. Y aquí venimos a la sala principal que miren, guau. Está súper grande y alta. Solo este candelero es de los antiguos. Como les dije, esta casa tiene 40 años. Y pues todo está a la antigua. Dice que en la actualidad vale como unos 5 mil dólares ese candelario. Y que en la antigüedad valía como unos 1,500. Esta casa aquí tiene un pequeño bar. Miren. Pequeño bar y todo está construido en madera. Miren. Toda esta madera se va a pintar de negro y tal vez lo de abajo de blanco. Entonces, solo para que se den una idea. Solo del trabajo de pintura que voy a ver aquí. Miren. Toda esta madera pintada de blanco. En la actualidad tiene stain. Y todo lo de arriba tal vez de negro. Entonces, todos esos pisos creo que se van a quedar. Son madera. Muchos pisos se van a quedar. Todo lo que está de madera se va a pintar de blanco. Y pues aquí vamos a pasar para el máster. Venimos para el máster. Tiene dos entradas. Una para acá. Otra por acá. Si le damos aquí. Este es un cuarto. Que viene para el máster. Creo que es parte del máster. Aquí vamos para el máster. Tiene aquí un lavamano. Closet. Aquí está el shower. Un shower. A la antigüita. Pero es que este máster está bien grande. Aquí está un toilet. Tiene dos toilet y tiene dos tines. Tiene dos toilet. Dos lavabos. Dos showers. Wow. Aquí está otro shower. Aquí está oscuro. Todo está oscuro. Está. Toda la antigua. Aquí está. Miren el shower. Como eran a la antigüita. Y este es el principal jacuzzi. Con sus ventanas. Y aquí está el lavado principal. Y pues este es el lavado principal. Que tiene para de dos. Y miren todos estos espejos. Estas lucecitas. A la antigua. Aquí hay otro toilet. Y. Aquí hay otro closet. Wow. Este máster tiene dos toilet. Dos shower. Dos. Tres lavamanos. Y el jacuzzi. Y dos closets. Wow. Y aquí este es el recámara principal. Miren nomás. Está el techo alto. Y tiene otro mirador con. Una, dos, tres. Tres. Otro mirador con cuatro ventanas. Unas puertas para el balcón. Para un porche. Miren. Wow. Y. Con vistas al. Al mar. No mentiras. Hace vista al bosque. Que pase un riquito. Y wow. Wow. Está súper grande. Este. Como les dije. Tiene dos entradas. Aquí tiene otros. Dos closets. Un wacky closet para él. Y un wacky closet. No. Este es un closet chiquito. Para ella. Que también tiene su espejo. Entonces la mayoría de todo esto se va a actualizar. Todo lo que están viendo. Se va a quitar. Se va a poner. Nuevo. Esta es la recámara. La otra oficina que les enseñé. Que es pura madera. Que también se va a pintar. Y pues aquí vamos para la cocina principal. Vamos a mostrar aquí. También el área del garage. Todo lo que ven aquí. La mayoría son closets. Hay closets. Hay muchos closets por todos lados. Y miren que pasillo. Miren. Wow. Si venimos aquí a esta esquina. Prende a salir de ahí. Si venimos aquí a este pasillo. A esta esquina. Que hay un pasillo grande para acá. Y para acá. Ok. Ahorita vamos aquí para esta. Otra oficina. Que es de pura madera. Wow. Aquí les sirve la luz parece. Pero todo esto también se va. Miren. Se va. Con vistas. Para abajo. Wow. Está alto. Y aquí hay. Toda esta alfombra se va a quitar. Aquí hay unas escaleras para otro. Otra puerta para arriba. Prende la luz ahí. La luz. Miren. Wow. Aquí hay un ático que está. Pelón. Wow. Miren. Todo este ático es arriba del garaje. Dicen que aquí. Quieren hacer un máster. Con cocina. O un común tipo apartamento. Cocina. Baño. Y todo. En este espacio. En este espacio si lo dejaron la casa. No le hicieron nada. Y vamos aquí rapidito. Y vamos aquí rapidito. Para la parte del garaje. Aquí hay otra. Ah. Estas son las puertas. Otra puerta para. El basement. Aquí hay otro baño. Que también se va a quitar todo. Tiene mucho papel. Se va a quitar todo. Aquí está el área de la lavandería. La lavandería es pequeña. Es pequeña. La lavandería. Tiene un closet. Tiene su closet. Lavandería. Y el área del garaje. Otro closet. Aquí está la. El área del garaje. No está tan grande. Tiene dos aquí arriba. Pero en la parte de abajo. Tiene otros dos. Y ahorita vamos para la cocina. Que esta cocina. Como está grande. Tiene 40 años.